¡Aplausos! Amante de abril y mayo, morena de mi pasillo, te llevo como a caballo, sentada en mi corazón. Me están doliendo los centros de tanto quererte a ti, me corren adentro tu amor de mayo y abril, desde los pies a la boca, que aprendan todas de ti, ay, 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 de ti, a querer como la loca. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!